La madrugada de este lunes en la calle 5 con carrera 35 vía pública del municipio de Aguachica, Cesar, un hombre fue hallado con una herida de arma blanca. La víctima, que no ha sido identificada, fue hallada por las autoridades con cuatro lesiones en el tórax, siendo trasladado al Hospital Regional José David Padilla Villafañe. Según las autoridades, se trata de una persona aproximadamente de unos 30 años, con textura gruesa y tezmorena. La policía investiga los móviles y autores del hecho.